Con respecto a la causa les voy a hablar. Ayer se practicó un allanamiento pedido por mí en horas de la noche y dispuesto por la autora Palmagini en el domicilio de un periodista que hoy me entero, es un periodista de radio Mitre, porque un custodio en una declaración vertida en mi fiscalía nos puso en conocimiento, del doctor Nisman Custodio, que el día sábado por la noche tuvo que entregar un sobre de parte del doctor Nisman en ese domicilio. Nosotros nos queríamos hacer del sobre sin saber de un toti, un señor toti, no de... Pero ese es el infobal, no es de radio Mitre. Bueno, de infobal. Bueno, de infobal. De todas maneras le solicito a todos los medios, los que tengan documentación, los que hayan recibido noticias del doctor Nisman, los que hayan tenido conversaciones con el doctor Nisman la semana previa al día del deceso, que vengan, se presenten en la fiscalía y colaboren conmigo. Sobre documentación que mandó el doctor Nisman pocas horas antes de fallecer, yo no puedo entender por qué no se acercan a mi fiscalía y me informen, y me la aporten. Yo necesito saber quiénes quieren en este momento acá. El sobre, supuestamente, porque no tengo las constancias del allanamiento, no puedo dar fe de que esté sin las hojas, pero creo que estaba vacío. ¿Cómo sigue la investigación hoy? La investigación hoy. Está declarando la familia del doctor Nisman, está declarando en este momento la mamá del doctor Nisman, acompañada por la tía del doctor Nisman. Está declarando gente de la ufiamia, que van a venir progresivamente, ya hay una persona declarando, una sedetaria del doctor Nisman. Está en este momento también la división homicidios recibiendo directivas mías, en este momento. Estamos viendo también documentación de apoyo tecnológico que me acaba de llegar. Se produjo la información bajada. La información de algunos teléfonos, de casi todos, falta uno. Falta un teléfono, pero no tengo el contenido por resguardo. Luego lo hago volcar en papel. Lo hicimos todo de una manera de preservar el contenido por gente que sea ajena a mi fiscalía. ¿Cuál es la situación del Agomarsino, del hombre que le lleva el arma? Bueno, la situación del Agomarsino hoy no la voy a dar a... ¿Va a llamar a Ciuso? ¿Va a llamar a Ciuso? No, a Ciuso no lo voy a llevar a declarar. Con Agomarsino estamos evaluando con la autora Palmagini si debe ser citado nuevamente o qué íbamos a hacer respecto de la persona de Diego Agomarsino. Estamos... ¿Estaba al tanto de lo que salió en Página 12 hoy, que habría dicho Agomarsino? No estoy al tanto porque me encerré a trabajar en mi despacho. ¿En respecto a la nueva abuela, doctora? No, no, declaró... ¿No lo declaró el lunes eso con usted? El lunes declaró la facilitación del arma, nada más. ¿En respecto a la nueva abuela, doctora? Y de la mano, que se encontró al lado de un equipo de aire acondicionado, frente a una puerta, ventana puerta, que está en la cocina y que hay cuatro equipos de aire de un lado y del otro, tienen que ver, quizá, no se da por asegurado, por personal de mantenimiento que días antes, que lo vamos a acotejar con el personal de mantenimiento del parque, que cada tantos días iba cada unidad a verificar el funcionamiento de los equipos de aire y se ponían en esos lugares físicamente. ¿La doctora le va a hacer una nueva autopsia al cadáver de Nisman ha venido por su ex esposa? La ex esposa de Nisman pidió ayer ser tenida por parte de Querellante, el expediente salió con la pretensión hoy al juzgado para que la doctora Palmagini decida si la tiene por parte de Querellante y ella no la pidió aún, la medida no la pidió, hablamos del tema y ella va a leer la causa, va a acotejar la autopsia que está en la causa y evaluará luego conmigo si es necesario. ¿La familia puede ser tenida por parte de Querellante? No, porque todavía no pidió una nueva autopsia, mal va a ofrecer el perito de parte. ¿Cuál es la situación del cerrajero? La situación del cerrajero está la madre declarando y vamos a aclarar algo. Cuando viene el cerrajero, que el cerrajero no lo dice, que no lo dice y no lo aclara, es que él se limitó a ver que había una llave inferior adentro, pero la superior, la madre la había abierto, estuvo todo el tiempo cerrada y hoy me exhibe la llave y la llave superior, la cerrada superior, es de la puerta blindada. Esa llave estuvo todo el tiempo cerrada la blindada. No, no, esa es la de servicio. Dos cerraduras, dos cerraduras. ¿Son los legisladores que sabían que estaban amenazados? ¿No quieren que acercarse de la edad? Las personas que saben y me pueden brindar información, yo les solicito a cualquier persona, yo les solicito a cualquier ciudadano que tenga, que sea coherente y lógico, que se presente, puede hablar conmigo, yo soy de puertas abiertas con todo el mundo y voy a evaluar la veracidad de la información. ¿Qué es el doctor Nisman? ¿Qué es el doctor Nisman? ¿Qué es el doctor Nisman? El doctor Nisman me comunicó solamente, me mantuvo una charla telefónica con el doctor Nisman el día viernes sobre la presentación que había actuado el doctor Nisman a dos voces y que estaba bien con él hablando y que simplemente al finalizar el diálogo sintió como que lo notó, no dijo ni asustado, pero como el tono de voz como si estuviera un poco preocupado. Doctor Nisman, hoy la Presidenta de la Comisión dijo que esto no sería un suicidio. No voy a opinar, no voy a agredir ningún argumento. Doctor Nisman, si el doctor Nisman hubiera sido atendido en el domicilio, podría haber tenido sobrevida según la autopsia. Absolutamente no, el médico de Swiss Medical, ya el doctor Nisman tenía al momento de verlo la médica legista y está determinado también por la autopsia en forma prácticamente coincidente que llevaba entre 12 y 15 horas de fallecido al momento del examen, al mediodía. En este momento, en este preciso momento, y les pido un poco de paz, estoy tomando declaración a personal muy allegado al doctor Nisman de la UFI AMIA, muy allegado, que me va a poder brindar mayores pormenores de los que estuve hasta el día de hoy. Doctor Nisman, ¿cómo pudo entrar con una pistola Caribe 22? ¿Por qué le gustó una vigilancia privada? Por un solo motivo, yo lo supongo, y esto lo digo de acuerdo a mi apreciación. El señor Lagomarsino iba muy seguido a la casa del doctor Nisman, solo tenía que anunciarse en el registro de visita, y si lo autorizaba Nisman a entrar por cómo era el doctor Nisman, le permitían entrar. ¿Y eso está dentro de un protocolo? ¿Usted no son pichas? ¿Doctora, se allanó en la casa del vecino? No, no se allanó en la casa del vecino, se limitó a averiguar, se tocó el timbre al vecino, se identificó quien vive al lado, es una persona que está en el lugar, que alquiló normalmente en el lugar, y eventualmente se le va a tomar un relevamiento a todos los vecinos circundantes, testimonios, no quieren hablar, pero testimonios a todos los vecinos más circundantes y más contiguos a la unidad. ¿Oriente? ¿Cómo? Muerte dudosa. De los custodios hay dos de vacaciones, dos de vacaciones, pero les pido nuevas novedades, se las voy a brindar.